Ayer, personal del Gabinete de Investigaciones de Comisaría Primera, en conjunto con personal de policía local, procedió en la vía pública, más precisamente en calle Leiría y 9 de Julio, a detener a un joven de 24 años, Oscar Alfredo Olivera, en una causa que se tramita ante la Fiscalía 1 a cargo del doctor Marcelo Fernández y el Juzgado de Garantías 1 a cargo de la doctora Magdalena Ana Forbes. El hombre de 24 años, apodado Tata, está acusado de tener contacto con una menor de edad por medio de telecomunicaciones con la intención de cometer delitos contra la integridad sexual, grooming, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, con una menor de 16 años aprovechando la inmadurez sexual de la víctima. Cabe señalar que el imputado en esta causa, tiempo atrás, conoció a una adolescente de 14 años a través de una red social, con la cual mantuvo varios contactos y conversaciones virtuales. Al cabo de un mes aproximadamente, concertaron una cita en un paseo público de nuestra ciudad. La adolescente de 14 años, a través de Cámara Gessel, declaró que en ese encuentro que habían tenido, ellos mantuvieron relaciones sexuales que, según la chica, fueron consentidas por ambos. La edad, 14 años, de la presunta víctima, es lo que convierte al ahora detenido en el supuesto autor del delito de grooming y abuso sexual, antes catalogado como estufro. La denuncia fue radicada en el mes de octubre por familiares de la menor de 14 años. El imputado, detenido ayer y alojado en comisaría primera, hoy fue trasladado a tribunales para prestar declaración indagatoria.